Vaya cuadros, señores, que hemos montado Por ahí viene el papá, tocabreado, tocabreado Qué contento yo estoy estando a tu vera, estando a tu vera Qué contento yo estoy estando a tu vera, estando a tu vera Qué contento yo estoy estando a tu vera, estando a tu vera Porque está la cirigota de la Olivera, de la Olivera, de la Olivera ¿Cómo? ¡Ay, que me has equivocado! ¡De Cambayá! ¡Boatín Camelá! Somos de la Nueva Sabia, del mundo de los ritanos Tenemos viejas costumbres, que siempre las respetamos Si nos preguntan las papas, que lleva la baramando Un ritano de materia, cuando te sale cantando Somos flamencos, somos flamencos Queremos arte, queremos arte Y nos sentimos, y nos sentimos Cirigotero, cirigotero ¡Qué mortifera! Que mortifera Y en el truco, y en el truco ¡Qué cannabalero! ¡Que cannabalero! ¡Cos musuarte! ¡Musuarte! 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 Somos hirigoceros ¡Venimos desde la cuna! para defender febrero, con nuestra alma tan blanca como la luna. Somos hiridoteros, queridos desde la cuna, para defender febrero, con nuestra alma tan blanca como la luna. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y lo que piense la gente, a mí me da igual. ¡Aplausos! Y yo, Manuel, venga que se hace tarde, estoy esperando aquí en tu casa. ¡Aplausos! Vamos a llegar, muy tarde a gimnasio, hay que ver siempre, tú te retrasas. ¡Aplausos! 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 Hay que mirar, nada más que hay que mirar, que el niño hace lo que ve en la sociedad. Si ve que ahora los que ganan el dinero, son los famosos futbolistas y toreros. ¡Ay, ay, ay! Si encima ven que gente que tiene carrera, no ha conseguido empezar a flabar. Es muy normal que hoy en día los chiquillos, hayan perdido toda la gana de luchar. Y si en su casa salva que es lo primero, el niño toma adentro y le da todo igual. ¡Aplausos! 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 Como si no al terreno moviéndose el narcotas ligero, la feria al año que viene la vamos a ver desde casa él. ¡Aplausos! No ve a la de izquierda cae por los suelos, sobre todo la verbena si es usted. Yo no por alarma ni por meter miedo, pero cada vez llegamos a entrar él. A mí me encanta dar bien vueltas todos los días, abre la raja de debajo del corral. ¡Aplausos! Y si tú quieres ver una raja de locura, que llega alguien al barato y verá una raja de pergadura. Yo canto por bulería, por peteras, por alegría, lo mismo que el lebriano. ¡Aplausos! Y si levanto los brazos, ranto por todos los pagos. Ya nos contrataron para cantar en la curva bordo, que por lo visto un bar que nada más está lleno de... ¡Coño! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y si levanto los brazos, canto por todos los pagos. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Una mujer, que es una maravilla, caiga del cielo a nuestro alcance. El firmamento brilla en su pupila y en la ternura del mal y mal Una mujer sinceriosa bendita, una mujer te quita toda la vida Una mujer no es simple pero es muy sencilla Y una mujer la rosa la clina Y una mujer en la estrella del día y el beso en mi cantar Y el levante oponiente de los vientos del besar Y sigue habiendo acoso a la mujer, sigue marcándola con cardenales negro Sigue tatuando el hombre necio en una piel Su arrogancia, su insolencia y su desprecio Ay, 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 que ya está bien de que se mire pa' otro lado Que la justicia ponga los pies en pared Y si hace falta que le corten las dos manos A quien tan solo mire mal a su mujer Y que se pudra entre barrotes recordando Que gracias a las mujeres Él pudo nacer Con mi querida posa yo de hace poco pa' que se entere Una película, vos no quedabas anoche por la tele Y cuando más caliente estaba en mi casa Viendo los numeritos casi a los dos Desnudió mi parienta con mucha gracia Me dio la hija puta de sobre todo No veas, pepe, como comen los andores Porque te tenga comenzado en la fusión El negro que tiene los oritos, Antón Saco mío tres conejos y ella vaya por diez riberones Yo canto por bulería, por vetejera, por alegría Lo mismo que el lebriano Y si levanto los brazos Canto por todos los padres Siendo yo un niño así con recuerdo que a mi abuelito Antonio Le gustaba más un vaso que a mi vecina la pisa el novio Por dos copas de vino dice la gente Que yo la de Real pa' Puerto Real Y el que por ella botella la agua aliente Estaba ganándose muerta de campanás Por medio rito de pinto se peleaba Y se mataba por dos copas de coñac Y el rique a pobre tantísimo le gustaba Y a mi con los carnavales me lloré porque me disfrazaba Yo canto por bulería, por vetejera, por alegría Lo mismo que el lebriano Y si levanto los brazos Canto por todos los padres Mira, mira que cuadro de flamenquito Todo tan guapo y guitanito Venimos a cantar por carnaval Mira este caso, mira la cara que tiene de cieso Es el que manda con todo su cuerpo, hermano Eres el viejo Eres patiana Ella gitana Ella palmero La bailadora Esta guitarra La cantadora ¡Oh, qué cuadro que hemos contado! Tengo guardado en mi corazón Mi forma de dar tu amor Cuando tú quieras Dígame mi alma Estoy llenito de humor Y sangre, vida y amor Yo le juro Por San Maraquía Por San Zacarías Y Santo Tomás Que en el viente de mí o maíta Yo aprendí a cantar Allí dentro tenía de todo Tenía calor Tenía armonía Y una paz que me la interrumpía El ruido que hacía a mi mare Cuando se peguía Y una noche de fiestas de farra Pensé para adentro Aquí tiene que haber una guitarra Porque el palo yo maté Una vez lo he sentido clavado en las palas Por el viente de mí o maíta Dando vuertecitas Busquecitas en baño Y de pronto yo dije ¡Aleluya! Que la puerta hasta el palo Lo quise coger Lo quise atingar Y de la uvia manera El palo pa' esto El palo pa' afuera El palo pa' esto El palo pa' afuera El palo pa' esto El palo pa' afuera ¡Oh, maíta! A ver cuándo mete la guitarra antera Es triste Es no tener Ni pa' una copa de vino Más triste Estar casado Y llamarse Vitorino Qué triste Entra la perra Cuando su perro le falta Más triste Secuestra el perro Cuando la perra marca Yo tengo un perrito Sí, sí Yo tengo un perrito Sí, sí Yo tengo un perrito Sí, sí Que cada pato se canta Le dele deito Pa' dan la pala Le dele deito Pa' dan la pala Pa' dan la pala Con el dos hay en Núñez Y aquí hay madera Y aquí hay madera Y aquí hay madera Porque van a sur la playa En la molinera ¡Vamos! ¡Qué buena gente! ¡Qué buena gente! Mira, qué buena gente ¡Qué buena gente! Si te creo de la playa Eres inocente Este antes me he cantado Con cariño y con amor Eran sus pueblos señores El único maricón Así le daba Así, así Así le daba Así, así Así le daba Así, así Así le daba Que yo le di Y antes de irse a cantar Todos los días Su papá Le decía Querido Arturo Tómate un poco de café Y vete a tomar por culo Me vi con mosquitos Me hizo una rosa Me vi con mosquitos Y me hizo una rosa No era mosquitos Era la carne Y me ha dejado Sin una gota sangre Si vaya al ayuntamiento No vaya a pedir trabajo Que allí entran solamente Los pelotas Y en su fa Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve ¡Qué gui, qué gui, qué gui! ¡Vale, vale! Que vaya a terminar papurrí contando En vez de cantando ¡Venga, hombre! ¡Vamos a lo nuestro! Rumba Me quiero una rumba Rumba Que tiene una rumba ¡Vale, que sigue luchando con el cantanteo! ¡Vamos a lo nuestro! ¡Vamos a lo nuestro! ¡La madre que le quiere una rumba! ¡Y yo, qué es esto! ¡La madre que estaría hosta Él se lo mirara aquí en Alafi Y pegara tres bombazos ¡Pon, pon, pon, gorrión! Seré serenito Con el tiro Con el tiro ¡Ay, qué malamente me encuentro yo! Con el tiro Con el tiro Porque sin trabajo No se puede vivir Ahora mismo a la carne Le pido yo, por favor ¡Vámonos! A ver si me da trabajo que desea el suyo o no, y si no me da trabajo, yo no me voy a afagar, aunque los míos han trabado, aunque los míos han trabado, y prefiera carnaval. Y es que me paso el día de cuesta, o eso nunca yo ni un parejo, y uno no lo que al ayuntamiento, pero por fuera con mi mujer. Y es que me paso el día pensando, toda la noche sin descansar, a ver si veo a los hay, y ese señor me puede colgar. Ya hemos terminado de cantar esta esquina, y invitamos cubata y déjate de pasquina, con los cubatas yo no quiero ser muy cansino, yo me conformo con una botella de vino. Aquí tenía mi papá con ese casotrán, que ya cuando lo veo se parecía se ha hecho patrán, y en este cuadro flamenco terminamos cantando, queremos dar la gracia a los que estáis escuchando. Y que bien estoy aquí, me estoy emocionando, con un deseo infantil para hacerte reír y pasar un buen rato. Sí, sí, aquí, me estoy emocionando, con un deseo infantil para hacerte reír y pasar un buen rato. Sí, sí, aquí, me estoy emocionando, con un deseo infantil para hacerte reír y pasar un buen rato. Salvador, sí, sí, aquí, me estoy emocionando, Salvador, sí, sí, aquí. Salvador, sí, sí, aquí. Salvador, sí, sí, aquí. Salvador, sí, sí, aquí. Salvador, yo te escribo esta carta, pa' desearte que te mejore, aunque en febre no tu figura falta, yo la recuerdo en todos los rincones. Aunque Román se llora a la docencia, tu mundo amar tendrá viva la ciencia de la pureza que ha de tener esta fiesta. Y ha sido tanto febrero junido, tanto momento que guardo conmigo, que no puedo olvidar, y rindo por tu vuelta con más daño al carnaval. Ay, Salvador, te canto, Salvador, por inculcar y traspasar esta locura, y el que no pudiste tener nombre mejor, pues salvaste y defendiste mi cultura. Ay, ay, ay. No te tristezcas si no te pones un tipo, no te sofoques y alegras el corazón. Arriba el ánimo y te digo con cariño, que eres a punto para que tanto estimo, y mientras tanto hacemos nuestras tus gargantas, para que en este febrero no falte tu voz. No sé muy bien cómo piropearte, mi vieja anciana de pelo blanco, si en tu venta ya hay tanta tristeza, que con tu baño va cabeando. No sé muy bien cómo piropearte, no sé muy bien cómo puedo alegrarte, si ni siquiera sé si voy a abandonarte. Piro tu estampada, mi vieja señora, siento tu piel de cristianita mora, y veo en tu soledad, a tanto de tus hijos que no tienen humo nada. Piropear, puedo piropear, y repetirme, y repetirme una vez más, que para mí eres la más bonita del mundo, aunque tu corazón lo sienta moribundo. Ay, 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 que los piropos ya no pueden mantenerte, que tu gran sueño nunca se ha hecho realidad, tu realidad es que más de 5.000 paraos de los proyectos que se quedaron en nada. Y si el futuro está en un teniego de abuelo, crecemos todos al cielo, por nuestra ciudad. Nuestro querido rey, que siempre no se lo toma broma, y operarse tantas veces, tiene más pronto que el Barcelona. Un día a nuestra reina le preguntaba, viendo las cicatrices que tiene, que es lo que recordaba de los doctores, que lo habían operado alguna vez, de los doctores que a mí que han operado, un solo recuerdo oído con educación, que era muy bueno, ni uno fuera de serie, y tenía que ser del México, que iba todo vestido de verde. Yo canto por burrería, por ventanera, por alegría, lo mismo que el lebriano. Y si levanto los brazos, canto por todos los padres. Dicen que en Alemania, un niño que nació sin los brazos, se lo pusieron de coma, y a los dos meses daba guantazo. Y en Cuba uno que nació sin oreja, le pusieron dos tortas de mazapá, y a dos años de día la escuchaba, al que se dieron veo en Portugal. Y aquí en España nació un niño sin cabeza, en una crítica muy buena de Madrid. Y como aquí somos tan buenos y tan lindos, le pusieron un magoquín que a los quince años y a los quince años. Yo canto por burrería, por ventanera, por alegría, lo mismo que el lebriano. Y si levanto los brazos, canto por todos los padres. Yo quiero confesarles sin que nadie se lo toma risa, que a mí no se me levantan, y aunque me ponen corzos en la pisa. No se me pone firme la desgraciada, ni tomando viagra ni taudito, por eso a mi esposa no le hago nada, desde que Franco estaba en la de yo. Por eso mismo a este listo al terreno, que en una bici con la tierra está voló, le tengo envidia, un sambidiado confieso, porque es que el hijo de puta siempre tenía el de lo que soy. Yo canto por burrería, por ventanera, por alegría, lo mismo que el lebriano. Y si levanto los brazos, canto por todos los padres.